Ser mamá es la que la crea seguramente más difícil de la vida. Muchas veces no sabemos cómo hacer, cómo reaccionar en momentos quizás difíciles. Y más ustedes que están aquí, seguramente a veces es más complejo. Pero hoy estas herramientas y esta gran oportunidad de aprender a ser mamás, de aprender a ser buenas mamás. Recibimos a Marisela Itze Parada Rocha. Gracias. Y si queremos que ella pase en Tlaxcala, tenemos que empezar por este lugar. Porque era, por alguna razón, ustedes están aquí. Los he escuchado. He escuchado muchas de sus historias. A veces crueles, difíciles. Ayúdenos a contar a la de tres para que se haga el corte. Una, dos, tres. En estos momentos se hace el corte de la historia inaugural de nuestra cancha de voleibol de playa. Invitando a nuestros amigos en los medios de comunicación a hacer la reta aquí para los jóvenes.